De todos estos panes que tengo acá, ¿cuál elegirías para hacer? Yo, este elijo. Voy a hacer este pan con aceitunas. Uh, para que quede bien crocante, bien aireado, para acompañar con una picada, un tapeo, lo que quieras. Y aparte es muy, pero muy fácil. Y también lo que voy a hacer es un imperial ruso. En la panadería por lo general lo podés comprar por porciabón, cuadraditos, un poco más grande. Pero son esas recetas clásicas, con una crema de manteca bien untuosa, que se te deshace en la boca. Y un merengue bien sequito y crocante, que es muy, pero muy fácil de hacer. Ya vamos a trabajar. Si hay preparaciones que me gustan hacer dentro de lo que es panadería, es este tipo de pan. ¿Por qué? Porque es un pan que tiene muy pocos ingredientes, es un pan que es rico y que es recontraversátil. Vamos a empezar pesando medio kilo de harina tres ceros. Aparte, medio kilo de harina tres ceros, vamos a tener preparado aceite de oliva. Ahí tengo, medio kilo. Aceite de oliva, 50 centímetros cúbicos, que ya lo vamos a poner. Ahí está. Oliva, sal, 10 gramos. Ahora, aceitunas negras picadas, así, se las voy a poner en la harina, directamente. Y antes de colocar levadura, lo que voy a hacer es agregar agua. Ahí está, un poco de agua. No te dije cuánto puse de aceituna. 100 gramos de aceituna va a andar bien, ¿sí? Entonces, agua. ¿Cuánto de agua? Si tengo 500, 300 de agua. Pero siempre acordate que lo vamos a ir piloteando. Vamos con la levadura. ¿Por qué disolví primero el aceite con un poquito de agua? Disolví no, sino que le agregué un poquito de agua. Porque la levadura, para que empiece a actuar, si yo le pongo la levadura sobre el aceite, ahorita a veces corro riesgo, por lo menos es mi experiencia, de que el aceite me impermeabilice un poco la levadura y le cueste un poquito actuar. Entonces, disuelvo ahí o pongo agua y ahora voy poniendo la levadura. Son 20 gramos de levadura. Ya tenemos toda la levadura. Aceite, oliva, aceitunas, harina, agua. Acordate que siempre me guardo un poquito de agua. Y vamos a empezar a amasar. Ahí vamos terminando de amasar. Va a ser una masa relativamente blanda, ¿sí? Es una masa no muy consistente. Y una masa debe dar un buen descanso para que la levadura actúe bien. Y vamos a tratar de buscar esa textura tipo baguette. Voy a agregar un poquito de harina, porque, aunque te parezca mentira, me fui un poquito con el agua. Un poquito más de harina. Ahí, para terminar de amasar. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que la tenemos bien amasada, la masa, que no se nos pegue, pero sí que quede relativamente blanda. Acá, que se pegue un poquitito, prefiero. Terminamos de incorporar todo, que no me quede nada pegado en la mesa. ¿Ves? Masa... Que me quede relativamente blanda. Está hasta un poquito pegajosa. Dejalo. Dejalo para que... Es la textura que quiero encontrar. Ahí, armó el bollo. Y vas a ver, la que tengo relajada, es media un flan. Te lo voy a mostrar. ¿Ves? Un poquito de harina. Este. Y lo vamos a dejar relajar. Como mínimo, una horita, déjalo. Que haga unas buenas burbujas. Hasta te diría que si querés, lo amasás. Lo dejás que empiece a elevar un poquito hacia temperatura ambiente y guardar la heladera hasta el otro día. Vas a ver que va a salir mejor. Ahora, lo que vamos a hacer es un armado como si fuera una especie de baguette o de pan barra. ¿Eh? Me voy a traer una placa y yo acá tengo un repasador. Que este repasador lo voy a usar como si fuera un tendillo en la panadería. Nosotros en la panadería usamos como lo que yo tengo atrás, que tapo las masas, le llamamos tendillo o lienzo. Hice un repasador. Acá, lo que tengo que tratar es de hacerle cortes certeros en el sentido de que no se me vaya mucho el aire. Por eso no desgasifico. ¿Sí? Y lo guardo, ese aire. Entonces, corto, ahí, y acá, vamos a cortarlo en cuatro. ¿Está? Ahora, para que no se me escape el aire, para que no se me vaya demasiado, vamos a ir al medio, vamos del otro lado, a la mitad, y ahí, cierro. Tratamos de no que no me quede demasiado harina ahí en el medio, porque si no después se me va a complicar. Vamos de vuelta. Vamos al medio, al medio, y monto. Cierro. ¿Ves que empiezan a aparecer todas burbujitas? Eso es lo que quiero. ¿Sí? Que son los futuros alveolos que va a tener el pan adentro. Vamos otra vez, otra vez, y ahí, cierro. Siempre voy trabajando con bastante harina acá alrededor para que la masa no se me pegue, ¿sí? Que no se me pegue en la mesada. Ahí, ahí, a la mitad, y cierro. Una vez que los tengo ya prearmados, ahora lo que voy a hacer es, esta harina que tengo dando vueltas, la saco, vamos a poner un poco de harina en el lienzo o en el repasador. Me saco todo el excedente que tenga de masa, harina en las manos, y le damos el último armado. El cierre que estaba para abajo, cierro ahí a la mitad, vuelvo a cerrar, y ahora voy estirando siempre del centro hacia afuera, y las puntas ahí ya lo tenemos armado. No busques prolijidad. Tenemos dos opciones. Si querés algo demasiado prolijo, como una baguette mucho más prolija, la masa tiene que estar menos hidratada, y no va a tener tanto albiolo, y no va a quedar de la manera rústica que quiero. ¿Sí? Ahí, vamos con este, marco el medio, a la mitad, cierro, estiro, puntas, vamos con este último, y si para vos te parece que le estoy dando como demasiada vuelta, o te parece difícil lo que estoy haciendo, simplemente sabés lo que haces, un pan barra. ¿Qué es un pan barra? O un pan más tipo una chabata. ¿Viste cuando lo puse acá arriba de la mesa? Simplemente cortás, tirás, lo ponés también sobre un lienzo, y lo dejas que vuelva a levar. ¿Sí? Acá lo que busco es un pan aireado, un pan con un buen sabor, y dejándolo también de un día para el otro, la levadura va a darle un sabor distinto. Ahí lo vamos a dejar leudar. Yo te voy a mostrar los que ya tengo leudando, o leudados. ¿Ves? Y estos ya están listos para ir al horno. Importante. Yo acá tengo la suerte de tener un horno de piso. ¿Sí? Vos en tu casa no tenés un horno de piso, no te preocupes. Yo te voy a dar todas las opciones. ¿Qué vas a hacer? El horno sí o sí lo tenés que alentar bien. Un horno bien fuerte. 250, 230. Si por eso es de hacer pizza a la piedra, ¿viste la piedra que se compra para hacer la pizza? En esa piedra vas a cocinar los panes. Otra opción es agarrar una placa y calentarla bien. Y vas a colocar los panes sobre la placa caliente. U otra opción también es sobre una placa si sos de hacer panes seguidos te compras los ladrillitos reflectarios que van en las paredes de las parrillas y lo pones sobre la placa haciendo un piso que se caliente bien. Y si no, sobre una placa horno bien fuerte y lo vas a cocinar igual. Vamos. A llevarlo al horno. Horno lo tengo bien fuerte. Si genera vapor el horno o si le pones a generar un poco de vapor buenísimo. Si no, no te preocupes. Entonces, ahí lo voy a cortar simplemente a la mitad. Ahí. ¿Sí? Acá no me preocupa que tengo un corte demasiado prolijo nada por el estilo y ya voy a ir echando al horno. A ver, si hay música para mis oídos. ¿Quién es? Bien huequito. Pan con aceituna estoy haciendo así porque mirá, y ahora va a venir otro momento sublime para mí que es cuando lo corto. está crocante. Vamos a cortar un par. Ahí. Mirá la amiga que tiene. Llena de agujeritos. Mirá. Mirá los albielos que tiene. ¿Viste lo que te decía de dejarlo por ahí hasta un día para el otro? Fijate. Voy a arrancar por el centro. Ahí. Uno es poco. Vamos a poner dos de jamón crudo. Acá tengo unos tomatitos con unas semillitas de mostaza, unas alcaparras. ¡Ay! Se me hace agüita la boca. Aceite de oliva. Esto va a ser una. Y acá vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Una porción de esta tartita de espinaca. Perdón, esta tortillita. Tengo unos tomates cherries salteados. Ahí. Otro más. Y ahí. Y acá tengo un poquito de queso brie con unas aceitunas. Uno. Vino blanco, vino tinto, vino rosado, un champán, lo que quieras. Y y y el y y y y y y ... y y Gracias por ver el video. La panadería es el imperial ruso. ¿Te gusta hacer merengue o nunca usiste merengue? Hoy vas a hacer merengue y te va a quedar bien pero bien claro cómo se hace. Un merengue francés y un merengue italiano. Vamos a hacer también una crema de manteca, pero con uno de los merengues que te dije antes. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar por el merengue francés, que va a ser el que voy a cocinar o voy a secar, mejor dicho, en el horno. Muchas veces decimos vamos a cocinar el merengue y en realidad lo que hacemos es secarlo al horno. Entonces ponemos una parte de claras y una parte igual de azúcar. Y vamos a dejar separado azúcar impalpable y almidón de maíz. Lo que va a ayudar el almidón va a ser a que quede más seco, más crocante. Entonces ya lo mezclo ahí y ya lo tengo listo. Claras tengo 175 gramos. Azúcar común, 160. Y azúcar impalpable, 160. Y 30 gramos de fécula de maíz. Ya tengo listo el merengue. Listo. Fijate. Merengue bien firme. Merengue francés. Este acordate que es el francés. Te lo digo así medio rápido para que te lo acuerdes. Tenemos tres tipos de merengue por lo general en pastelería o en panadería. Merengue francés, que es este, que es el que usamos para secar, para hacer los merenguitos, para hacer los otros merengues grandes con dulce de leche. O en este caso para hacer el imperial. Merengue italiano, que acá tengo almíbar ya hirviendo. Necesito que llegue a 118. Pero me voy a buscar una espátula. Y tenemos el merengue suizo, que es el que se cocina a baño María. Entonces, acá, si el merengue está bien hecho, lo pongo todo de una. Acá no es como cuando hacemos un bizcochuelo, que hay que ir despacito, con movimiento envolvente. Acá simplemente sí, como el azúcar impalpable a veces tiene grumos, o la mayoría de las veces tiene bastante grumos. Y de paso, para mezclar bien el almidón con el azúcar, lo tamizo, pero de una ya lo agrego. Entonces, ahí voy incorporando, se te va a bajar un poquito el merengue, no te preocupes, es normal. Y lo que te digo es que si tenés muchas claras dando vueltas, este postre te va a gustar. No, 100 grados, 80, 100 grados, aproximadamente unas 3 horas, más o menos a 3 horas y media, va a depender del horno. Pero el horno, bien bajito, ¿sí? Una vez que está bien sequito, lo sacamos y ya lo tenemos listo. Batió la armada y ahora simplemente vamos con claras, ¿para qué? Para hacer la crema de manteca. Y tengo acá una almíbar a 118 grados, que ya prácticamente está. Ahí, quiero que monte un poquitito las claras, que empiecen a montar. Voy a bajar la velocidad. Y siempre voy a ir sobre un costado para no correr riesgo de que la batidora me salpique con almíbar. Y de esa manera me pueda llegar a quemar, ¿sí? Entonces, ahí vamos agregando de a poco. Ahí va. Porque siempre tenemos claras dando vueltas. También hoy en día hay otras preparaciones que hacemos con claras, pero este clásico no lo podía dejar de preparar. Voy a dejar que baje de temperatura. Es muy importante. Yo acá puse claras, 120 gramos de claras. Y azúcar, 240 gramos de azúcar y 600 gramos de manteca. Fuerte. Fuerte la crema, ¿sí? Y en este punto vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a ir agregando la manteca. De a poquito. 600 gramos de manteca. Ahí. Que esté bien pomada. Yo le voy dando así un poquito con la mano para que no cueste integrarse. Pero andá agregando de a poquito la manteca porque si no se te viene encima. Ahora, ¿para qué más me puede llegar a servir esta crema de manteca? Para una torta de bizcochuelo. Para rellenar alguna patayú, alguna bomba. También se puede hacer de chocolate. ¿Cómo la haría de chocolate? Cuando ya la tengo prácticamente lista, chocolate derretido, le voy agregando de a poquito. Fíjate cómo ya está tomando la manteca, cómo se está formando, cómo va emulsionando. Ahí. Ya agregué todo. Toda la manteca. Vamos a subirle un poquito la velocidad. Si van quedando unos pedacitos enteros de arriba, después los voy a bajar un poquito para que termine de integrarse. Me voy a buscar una tablita que tengo para presentar, un plato de presentación para empezar a armar el postre. Lo voy a armar directamente ahí, ¿sí? Ya tenemos la crema. Acordate de cuando lo pasás a la tabla o a lo que sea, tratalo con cariño el merengue, porque se rompe. Si está bien hecho, bien sequito, se rompe de nada y ya nos va a costar armar. La crema. Le damos un último batido rápido. Listo. Pongo en la punta. Ahí estamos. Vamos a hacer esta primer capa. Si te queda así algún pedacito de manteca, es inevitable. A veces pasa. ¿Ves lo que te digo? ¿Se rompió? No importa. Vamos a seguir armando. A este lado. Esta parte, tratá de que te quede lo más entera posible. Y no te preocupes. Seguimos trabajando. Todo tiene solución. Ahí. Bastante crema. Ahí. Y ya vamos. No me preocupo por llegar tanto a los bordes, porque después los bordes los voy a sacar y los voy a utilizar. Vamos a ver lo bueno que va a quedar. Estos pedacitos los saco. Apoyamos. Entonces. Vamos. Con la última parte de crema. Y esto, ¿vos crees que va a ser rústico o no? Va a quedar muy fino. Muy prolijo. Ahí. Y. Yo quiero que. Digas. Lo que viste ahora y lo que vas a ver después. Vas a decir. Ah, mirá. Con un cuchillo sierra. Vamos a ir. Ahí. 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 Vamos a darle vuelta. Vamos a emparejar de un poquito de este lado. En realidad. Sacarle estos bordes. Importante. Acá quedó el último corte. Ahí. Bien cuadradito. ¿Sí? Ya es más. Con la espátula. Este papel. Ya no lo quiero acá abajo. Para apoyarme. Mi imperial. Lo que vamos a hacer es. Con este poco que queda. Vamos a tapar un poco lo rajado. Y viste todo lo que saqué. Con el cuchillo. Así. Picamos. Groceramente. Y a todo. Arriba. Del imperial. A ver. No me tenía fe, ¿no? No me tenían fe, ¿no? Mirá. ¿Ves? Y vamos ahora. Bajando del centro. Para que no se me caiga sobre los bordes. El clásico es este. Ya está hecho. Imperial ruso. Acá lo tenés. Imperial ruso. Empezaron. Lucía deAllah. Arriba. Que salve. Gracias por ver el video. La única crema de manteca para este imperial ruso que hoy hicimos que quedó espectacular. Y después ese pan con aceituna con muchos albiolos por dentro, bien sabroso para acompañar con lo que a vos se te ocurra. Mi librito cada día lo voy llenando cada día un poquito más. Espero que el tuyo esté igual que el mío. Nos vemos. ¡Gracias!